¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! Muy contento, muy feliz. Agradecido al club por la insistencia, por querer contar conmigo. Eso fue una de las cosas que me hizo decidir aceptar la propuesta. Así que estoy muy agradecido y muy contento de estar en este club. Sabés que ha generado un entusiasmo bárbaro en la gente, que espera mucho de vos, que recibió como una gran noticia tu venida. Bueno, muchas gracias. Esperemos que, más que nada, sea un año muy bueno para el equipo, para el club. Estoy en retorno a Primera División, así que yo también estoy con mucha ilusión, muchísimas ganas. Esperando conocer a los compañeros y ponerme a trabajar a la par de ellos. ¿Qué te llevó a dejar River? La propuesta de Central y la insistencia la tomé con mucha alegría. Me puse a analizar con la gente esta propuesta. Si bien en River tenía un lugar, tenía todo para quedarme, bueno, a veces hay que tomar decisiones y seguir una corazonada. Estamos acá por una decisión que espero que sea, no, no espero, que creo que es la acertada y, bueno, como te dije, con mucha ilusión y con muchísima alegría de estar acá.